Los viajes en el tiempo solían ser un tabú, relegados al mundo de la ciencia ficción. Pero el concepto fascinó a una hermandad secreta. Es nuestro misterioso secreto. Los físicos escribimos artículos sobre los viajes en el tiempo, pero no hablamos de las máquinas del tiempo, utilizamos palabras en clave. De día, los ilustres científicos argumentan sus teorías. De noche, la imaginación es libre. Había una joven llamada Bright, que viajaba más rápido que la luz. Un día salió por un camino y apareció en la noche anterior. Su afán por construir una máquina del tiempo no está muy lejos ya de materializarse. Ciencia del desnudo. La máquina del tiempo. Desde que Ron Mallet era pequeño, ha albergado el sueño de construir una máquina del tiempo. Hoy es profesor de física en la Universidad de Connecticut. Y está listo para compartir su secreto con el mundo. Es una sensación tan intensa saber que somos capaces de manipular el espacio y el tiempo, porque esto demostraría que podemos controlar el tiempo. Y eso, a la postre, lo que significa es que podríamos controlar nuestro destino de un modo nunca antes conocido por la humanidad. La motivación de Mallet nace con la muerte repentina de su padre de un infarto al corazón. A la sazón, Mallet contaba con apenas 10 años, pero hizo un juramento. Si lograba construir una máquina del tiempo, podría volver atrás y verla, y quizás salvarle la vida. Durante casi medio siglo, y como muchos otros científicos, ha llevado a cabo su investigación en laboratorios de acceso restringido. Es solo cuando yo mismo me revelo, a finales del siglo XX, cuando por fin me decido a permitirme salir del armario de la máquina del tiempo, por decirlo así. Si tiene razón, el siglo XXI será testigo de cómo los viajes en el tiempo pasan de la teoría a la práctica. Alivia mucho saber que ahora, en el siglo XXI, podemos investigar este campo abiertamente, sin tener que vigilar nuestras espaldas por si viene un tipo de esos con bata blanca y nos apercibe por estar hablando de la máquina del tiempo. Como todos los que desean viajar en el tiempo, Ron Mallet tuvo que encontrar el modo de entender el tiempo antes de poder intentar viajar a través de él. El prestigioso físico teórico, Michio Kaku, ha dedicado su carrera a analizar el tiempo. Está convencido de que la máquina del tiempo llegará antes o después. En los últimos diez años, más o menos, se ha producido una avalancha, una oleada de adeptos, un interés candente por los viajes en el tiempo. Históricamente, los físicos ante este tema nos veíamos obligados a negar con la cabeza y a reconocer resignado su imposibilidad. Hoy en día, en cambio, hemos buscado una ley física que impida los viajes en el tiempo y no ha aparecido por ninguna parte. La mayoría de nosotros creemos comprender qué es el tiempo, pero muchos también estamos equivocados. Cuando miramos al sol, lo que realmente estamos viendo es cómo era el sol hace ocho minutos, porque eso es lo que tarda la luz del sol en recorrer los 148 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. De modo que estamos viendo el pasado del sol. Kaku cree que si pretendemos saber todo sobre los viajes en el tiempo, primero hemos de conocer perfectamente el propio tiempo. Para ello, corrige tres errores muy importantes en los que solemos incurrir. La primera idea equivocada sobre el tiempo es que es universal, que si aquí son las 12, en la Luna son también las 12, y en todo el universo son también las 12. De hecho, la realidad demuestra que es imposible sincronizar los relojes en todo el universo. Y esta equivocación nace en la idea errónea número dos. Mucha gente cree que el tiempo pasa a un ritmo constante. La gente suele creer que el tiempo pasa uniformemente en todo el universo. Eso no es cierto. Está demostrado que en el espacio exterior el segundero de los relojes va más lento que en la Tierra. De hecho, nuestros sistemas de navegación por satélite solo funcionan porque el ejército estadounidense hace los correspondientes ajustes correctivos en los relojes de los satélites a diario. El tiempo no es absoluto. Corre a un ritmo distinto en lugares distintos. El viajero en el tiempo debe descartar también cualquier concepto mecánico del tiempo. Y asumir la idea de que el tiempo es una dimensión. Idea equivocada número tres. La mayoría de la gente asume que vivimos en un mundo tridimensional. Pero no, lo cierto es que es cuatridimensional. Tres dimensiones de espacio y una de tiempo. Quizá no estemos acostumbrados a pensar en el tiempo como en una dimensión, pero Kaku sabe cómo facilitarnos el proceso. Con los videojuegos. Lo más interesante del Comecocos es que es bidimensional. Solo puede ir hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. Pero el concepto de arriba o abajo no existe. No podemos visualizarlo. Es un mundo plano. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Podemos ir adelante o atrás. A la izquierda o a la derecha. Arriba o abajo. Sin embargo, somos incapaces de visualizar una dimensión superior, la cuarta. Porque requiere un salto de la lógica que nuestro cerebro sencillamente no comprende. Voy a la quinta avenida, a la calle 33. Al igual que los Comecocos, podemos servirnos de un mapa para localizarnos sobre la Tierra. Pero al contrario que ellos, nosotros sí podemos abandonar el mundo plano en dos dimensiones y pasar a la tercera, la de la altura. Pero también vivimos en la cuarta dimensión temporal. Cualquier reunión que tengamos en un edificio va a ser en un lugar que se alza sobre un plano, pero también a una hora acordada. De hecho, la cuarta dimensión temporal está tan imbricada con las otras tres espaciales, que los físicos dan en llamar a las cuatro juntas... la dimensión espacio-tiempo. Ahora nuestra teoría es que el espacio y el tiempo no son invisibles, sino que son como una tela que puede estirarse e incluso arrugarse y hacerse nudos. Si así fuera, quizá el sueño de viajar en el tiempo no sea tan ridículo como suena. Para construir una máquina del tiempo, debemos encontrar la forma de manipular ese tejido espacio-temporal. Muchos científicos creen que es esa manipulación la que hará de la máquina del tiempo no solo algo posible, sino también inevitable. Sabemos cómo modificar la velocidad a la que nos movemos cuando vamos corriendo por una acera llena de gente, pero cambiar la velocidad a la que nos movemos por el tiempo es mucho más complicado. La mayoría de nosotros nos movemos hacia adelante en el tiempo a una velocidad de un segundo por segundo, pero hay muchos viajeros del tiempo entre nosotros. Los astronautas a bordo de la estación espacial han viajado en el tiempo hacia el futuro. ¿Pero cómo es posible? Las estaciones espaciales orbitan alrededor de la Tierra a más de 27.000 kilómetros por hora. Los hombres y mujeres que viven en ellas llevan allí más de 700 días. Cuando regresen, habrán viajado una fracción de segundo hacia el futuro. Su principal método... La velocidad. Las naves espaciales son máquinas del tiempo. La velocidad a la que viajan ralentiza el tiempo para las personas a bordo. Para demostrar el efecto del movimiento en el tiempo, primero tenemos que saber que la velocidad de la luz actúa como un limitador de velocidad cósmico. Nada viaja más rápido. Esto es un láser de impulsos. Mide uno de los pocos valores absolutos de la naturaleza. La velocidad de la luz a través del vacío. El rayo atraviesa esta serie de lentes y espejos. Si movemos uno de los espejos hacia atrás unos 30 centímetros, la luz tendrá que recorrer una distancia mayor. Si consultamos el osciloscopio, vemos el tiempo adicional que la luz ha tardado en cubrir esta distancia. Sabiendo la distancia y el tiempo exactos, podemos calcular la velocidad. La velocidad es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Y sucesivos experimentos demuestran que esa cifra es constante en todo el universo. Dado que nunca cambia, puede manipularse. El físico Jim Al-Khalili demuestra que el tiempo puede estirarse o encogerse. Utiliza un reloj de luz virtual situado en el salpicadero de su coche. Este dispositivo emite un rayo de luz de arriba a abajo en el interior del coche que se mueve casi a la velocidad de la luz. El distinto modo en que perciben el rayo quienes lo ven desde dentro y quienes lo ven desde fuera demuestra que perciben el tiempo a un ritmo distinto. Yo, que viajo dentro del coche, veo siempre el haz de luz moviéndose de arriba a abajo, en vertical. Si el hermano gemelo de Al-Khalili observa desde fuera, verá al rayo moverse en una trayectoria distinta. Si combinamos el movimiento horizontal del coche con el del impulso del reloj de luz, el resultado es el siguiente. Yo, que veo el coche pasar por delante de mí, veo la luz en una trayectoria diagonal. La distancia que cubre la luz es mayor para el que la ve desde fuera del coche. Pero no hay que olvidar que la velocidad de la luz es la misma para los dos. El tiempo es igual a la distancia por la velocidad, de modo que el tiempo transcurrido para la persona que viaja dentro del coche es menor. El tiempo, de hecho, pasa más lentamente para la persona que viaja a más velocidad. Los científicos llaman a esto dilación. Ginebra, Suiza. Estamos en el CERN, el Instituto Europeo para la Investigación Nuclear, y sede del acelerador de partículas más grande del mundo. Científicos de 85 países distintos estudian el mundo subatómico para comprender cómo funciona el universo. En esta instalación propia de la era espacial, han estado llevando a cabo experimentos con viajes en el tiempo durante más de 40 años. La partícula útil de viaje en el tiempo es el muon. Los muones son partículas con gran carga energética producidas por los rayos cósmicos, que bombardean constantemente la atmósfera de la Tierra. Los muones viven durante apenas una millonésima de segundo. Aquí, en el CERN, los científicos se sirven de la velocidad para prolongar la vida de estas partículas, con lo que las convierten también en viajeras del tiempo. Aceleradores gigantes como el del CERN impulsan los muones a velocidades cercanas a la velaluz. Si tenemos un muon viajando por un anillo a casi la velocidad de la luz y su vida se prolonga, significa que el segundero del reloj del muon se mueve lentamente. Así, cuando el muon vuelve, el segundero solo ha hecho tic-tac, 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 mientras que si hacemos que haga tic-tac, 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 en cierto sentido, es como si el muon viniera a nuestro futuro. Porque mientras que para el muon solo ha pasado un segundo, para nosotros han pasado 20. Los científicos consiguen que los muones viajen al futuro ralentizando el ritmo del tiempo de estos. Sin embargo, hay un problema que constituye el mayor impedimento para utilizar la velocidad para construir una máquina del tiempo. Toda masa tiene una energía asociada. Cuando un objeto se carga de energía por medio del movimiento a gran velocidad, su masa se incrementa. Las bolas de metal de este artilugio de despacho pesan más cuando se mueven que cuando están paradas. Pero, ¿cómo se mueven lentamente?